La mamá de Leo Le mataron la vida Y así Porque él no es un ser humano No lo es Por eso estamos aquí dando la cara Y si no hubiera estado en el mundo ¿Para qué nos presentáramos así? Yo quiero que se pide su nombre de hijos Y de toda la familia Y también quiero que se pida Una disculpa al público Porque no somos lo que ellos dicen No quiero El español Porque él no es un hijo Mi hijo era un hijo trabajador Honrado Lo que él tenía Lo que él dio se socorrió Con el sudor de su pez Él trabajaba Él no lo juntó en la calle Él no le robaba a nadie Además tenemos entendido Llevaba un día ahí De regreso de visita Sí Yo lo que les ofrezco Les prometo Es el tema de la investigación Hay que ser muy transparente Tiene que aclararse Yo coincido con usted No podemos criminalizar A las personas Es un tema que yo encargué Desde el día que sucedieron los hechos Al día siguiente que me notifican Es una investigación independiente Autónoma Que nos permita aclarar los hechos Y cómo sucedieron Ya nada nos va a devolver a leer Es un tema que Este Lo que se haga Nos va a devolver Ahora además Qué andaban haciendo ellos En nuestra comunidad Porque fue nuestra Comunidad casi se puede decir Eso es lo que se tiene que investigar ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Si su delito de él Nomás puede subir A buscar señal Ese fue su delito de él Como todos Subimos al cerro A buscar señal Eso fue su delito Yo lo que le suplico Es precisamente Pedir precisamente A la investigación Que se pueda aclarar Creo que tengo entendido Que Derechos Humanos Está obtiendo el tema Según los medios Son ofensos La autonomía de la investigación Que es importante Tener que un órgano Autónomo También dé su punto de vista Porque lo que se trata Es de llegar a la verdad Y que se castigue Pero yo quiero Que se cumpla No que nada más Hacían palabras Sí, no A ver Derechos Humanos Autónomos Señal Me platico Que precisamente No depende de nosotros Y esa es la investigación Autónoma Que es lo que estamos esperando Que pueda dar Los resultados Yo tuve un hijo fresco Dar todas las facilidades A la investigación Para que Derechos Humanos Precisamente determine Que lo que corresponde En cuanto a Deslindar responsabilidad Entonces Vuelvo A lo mismo Yo les comento De parte del gobierno Del estado Que me toca encabezar En este momento Como gobernador No criminalizar A las víctimas En este caso a Leo Segundo Garantizar la investigación Independiente No solo por parte De derechos humanos Sino por parte De la fiscalía autónoma Y que se llegue a la verdad Y en caso De que existan Precios de estrés Dindar Que se haga así Conforme a derecho Entre los presos Pues sí Y también quiero decirle Que esto no va a parar aquí Porque si no se soluciona nada Vamos a seguir hasta No y con todo derecho Seguramente la familia Para que sea la justicia De él Para que sea la justicia Tengo entendido Que los elementos Que en el caso No lo reciben Que no están entendidos ¿Por qué no los ha entendido? Porque si está Una investigación Nosotros estamos Nosotros estamos Precisamente Que ya el juez Nos determine Esa responsabilidad Para poder actuar En caso de que el juez Determine Que hay una responsabilidad No solo es suspensión Es mirar Nosotros estamos en espera De esos resultados Tenemos que actuar Conforme a derecho Y también La investigación Autónoma Independiente De derechos humanos Es fundamental Para nosotros Para dar con Estos Esclarecimientos De los hechos Yo de verdad Antes que nada Y si me lo permite Por ahí debía haber empezado Pues me ha sentido Pésame Por fallecimiento Como ya lo dije Hace rato Tristemente Lamentablemente Pase lo que pase No nos va a devolver a León Tenemos que Pero si tenemos que buscar justicia Si necesitamos buscar Esa justicia Pues si claro Porque mi hijo Ya quedó manchado Y demás familia Igual también Si claro En la comunidad Que eso es importante En la comisión Otra cosa más importante Que él lo acusan De delincuente Otra cosa Que él no lo era Si claro Es simple Él era Presidente de Estados Unidos Si claro No sabemos Pues yo le decía Yo lo que tenía Que había llegado un día antes ¿No? A la comunidad Él no tenía necesidad De decir Tenía su vida aquí Tenía su vida hecha Señor gobernador ¿Por qué Por qué sus pertenencias? ¿Por qué no se las regresan? A ver Eso es un punto Que me comprometo a revisar Inmediatamente No tenía conocimiento de ello No nos han regresado Las pertenencias Nada El carro Nada Nada Déjenme lo reviso No sé si es parte De la investigación Déjenme les explico Muchas veces Cuando hay una investigación En curso Nuestra De sus manos Lo que nos piden es Guardar las cosas Pero eso yo me comprometo Él traiga su dinero Él traiga Mis pertenencias Y hasta hoy día Eso la brevedad Yo mañana estoy en Arizona Pero además Yo vengo en Guanajuato Personalmente Reviso el tema De las pertenencias Y con Juan Les hago llegar La información De por qué Eso no lo tenía conocimiento Cuando son cosas de él Que a él le costaron Y por qué no Nos entrega nada Déjenme revisar Porque a veces Déjenme les explico También Que es un poder Independiente El poder judicial Si el juez Requiere las cosas Las vamos a tener que dejar No depende de nosotros Es otro poder El poder judicial Sin embargo Yo me comprometo Investigar y revisar Por qué está este tema Las pertenencias Y a dar respuesta inmediata El día martes Que yo estoy en Guanajuato Entonces voy a ir viendo Desde ayer Desde mañana Perdón, lunes La situación Pero ya me comprometo Que el martes Les da respuesta A este tema Que sí es importante Ahora la gente En vez de tener El respeto a los policiales Tiene miedo Y eso no debe de suceder Ya nada nos va a devolver Ya nada nos va a devolver Pero sí tenemos que prevenir Cualquier situación En el futuro Yo estoy presupuestando Para este año Policías estatales De caminos Que tengan su body cam Y su cámara De las patrullas Y espero Al final del sexenio Terminar con todas las fuerzas Del estado Y no solo eso Promover a las policías municipales También Para evitar Abuso Para que se aclaren Estos hechos Porque si fuera el caso Pues sería muy fácil Como lo hacen muchos Aquí en Estados Unidos Vamos a revisar el video Qué fue lo que pasó Realmente Y es que hacer las cosas Repito No con No les Nada nos va a devolver Pero tenemos que buscar Que no vuelva a suceder esto Tenemos que tomar medidas Y comienzas Que no le tengan miedo A la policía Que sea para cuidar Sí señora Yo sé que no me lo van a devolver Pero tampoco quiero Que a las demás familias Les pase A mí me está pasando No, ni yo Ni yo créame Que soy el más interesado A ver Qué más me gustaría Que en Guanajuato Te damos un estado Ellos están para cuidar No para acabar la gente Y que no es el caso Pero también tenemos que Y también para protección De los policías Que puedan tener ellos También la seguridad Repito No en este caso Pero sí tenemos otros casos Donde también hemos tenido Muchos policías Que nos han Que han fallecido Y en este caso Pues buscar siempre Como hemos dicho Que se aclaren los hechos Perdón Te interrumpí Perdón Sí En este caso Para qué no juegan Al monte Tando la carretera ¿Sabes qué es suficiente Si el pantalón se traen Las policías ¿Por qué tuvieron miedo A no hacerle la carretera Si meterse al monte? Exactamente Es que no son hombres Efectivos que trabajen Para el Estado Sino que son cobardes Porque no van a ser Al remodelero Lo mejor lo deben de hacer Esos son de los temas Que te tienen que aclarar Precisamente Yo He estado pendiente Del tema Precisamente Con derechos humanos Viendo cómo va la investigación Revisando ahí Con la Procuraduría Se tiene que revisar Todo eso Que todo esto Repito Si tuvieramos ya Las cámaras Las patrullas Bueno yo llevo Apenas cuatro meses De gobernador Apenas lo presupuesté En diciembre Estamos ya en esa etapa De compras Porque si tenemos que tener Esas garantías Pues de que Cuando seamos detenidos La patrulla esté atrás Ustedes conocen Aquí Saben los protocolos Aquí de actuación Y que tengamos esa garantía También para tener El esclarecimiento De los hechos De verdad que Yo tengo toda la disposición De trabajar con ustedes Me llevo esa tarea Del tema de las pertenencias Para decirles Claramente Si están a disposición Del juez Y si es un tema De los hechos A mí se lo va a hacer Claramente El juez lo está requiriendo Y no se pueden entrar Hasta que el juez decida Que se acabe la investigación No sé Pero lo reviso Y si ya están liberadas Pues que se las entreguen Como usted dijo Le contaron a Leo Y pues son de ustedes De la familia Así que Yo no quiero que Le falte nada Porque Todos son de la comunidad Perdón Señora Sí, todos Perdón No quiero que le falte nada Porque a él le costó Su trabajo Él se cansó Para lo que él tenía Sí, claro Sin duda No, no, no Y créanme De hecho Ustedes pueden revisar Todas mis declaraciones En ninguna Hablo Ni de que Leo Ha decidido una mala persona Ni de que Leo Siempre he dicho Que se investigue Y que se desvíe De la posibilidad Pues aquí Hay que confiar en la justicia Yo confío en el Poder Judicial de México En el de Guanajuato Creo que son jueces serios Y confiar en los derechos humanos Están haciendo la investigación Independiente de lo que diga el gobierno Eso es importante Por ahí Ahí decía Creo que usted declaraba No me acuerdo en una de las entrevistas Algo que lo vi con usted Que decía Que pedían al gobierno de Estados Unidos Que pudieran también investigar Con toda la disposición A nosotros A toda la apertura A que se revise bien el caso Y que se desvíen las responsabilidades Aquí hay que entender Que lo que más nos interesa a nosotros Es salvaguardar la integridad Y más de nuestros paisanos Porque yo les digo Aquí yo acabo de crear La Secretaría del Migrante Con Juan Precisamente dándole la importancia A los migrantes Que muchas veces Nos han reconocido En el esfuerzo Y la labor que hacen ustedes Yo decía No solo económicamente Porque son más de 2.500 millones de dólares Que mandan cada año A sus familiares Sino también Lo que ha sido Para nosotros Un orgullo Los guanajuatenses Lo que hacen aquí Porque para mandar Esos 2.500 millones de dólares Que mandan Es todo el trabajo Que hacen día y noche Ustedes acá Entonces Yo siempre lo he dicho Y por eso estoy aquí Ahorita tengo reunión Con clubes de migrantes Por eso estuve con empresarios Diciéndole Los guanajuatenses Que trabajan En sus paisanos Son un orgullo Y también Que no sean criminalizados Tengan o no tengan papeles acá Por eso estamos ahorita viendo El tema de licencias de conducir Para que puedan aquí expedir Las actas de nacimiento Y todo el trabajo Que se tiene que hacer Entonces yo soy el primero Que siempre he señalado Pues lo que significa Para nosotros los migrantes Y para que Por eso esta secretaria Es importante para nosotros Y bueno Pues yo Este Les ofrezco una disculpa Que no Puedo estar No lo traíamos Como tal en la agenda Me están hablando ahorita Los clubes de migrantes Pero que sepan Que vamos a estar en contacto Con Juan En compromisos El martes Ver el tema Darles una respuesta De si ya están a disposición O no Y decirles por qué sí O por qué no Y este Y lo otro Ver como Como va el tema Acá con derechos humanos Ver las investigaciones Avisarles como va el tema El tema de las patrullas Para que ya tengan Su body cam y demás Eso sería mejor Porque Cuando te para un policía Ya lo primero Que uno les dice Dame tu nombre Y no te quieren dar el nombre Ellos no se registran Y a uno Si le exigen Que se registre Que de hecho Muchos ahora Los ciudadanos Lo que hacen es grabar O sea Tienen el celular Para protegerme Porque finalmente No sabes Las intenciones Yo creo que Es el momento Que nosotros Como autoridad Si hay De verdad Esa intención De ser transparentes Y cuidar al ciudadano Es vigilar Bien el policía GPS en las patrullas Para ver donde andaban Como dicen Por qué andaban en la brecha Por qué andaban acá Por qué salieron de la ruta Dos El tema de la cámara En la patrulla Que no puedan ellos Apagar ni nada Y la body cam aquí Para que esté grabando En primera persona El diálogo Que se tuvo Y por qué Los hechos Entonces Eso ya está presupuestado Vamos a empezar Con policía de caminos Porque acuérdense Que en Guanajuato Hay diferentes policías Está la procesal Está la estatal Y está la de caminos Porque es un presupuesto Muy grande Pero el próximo año Vienen Vamos a ir por etapas Y yo espero Al final del secenio Tener a toda la policía A todos los policíacos Con esto Para que no vuelvan a ser Ningún tipo de hecho Dudoso Que se tenga que aclarar Entonces Por una parte Estaría mejor que quieras Porque yo últimamente Te paro No traes licencia El vehículo no es tuyo Lo agarras prestado ¿Qué te dicen? ¿Traes licencia? No, pues no traigo Vamos a registrar El vehículo Te vamos a registrar ¿Cuánto nos da? Sí, la corrupción Precisamente Yo lo que les decía El otro día Tenemos que evitar Precisamente Porque no nomás Andan cazando A los tolveros A los que vienen bajando A los paisanos Ya ves las troconas Con las cosas arriba Vienen los regalos Y ya los andan parando Entonces Yo lo que le pido A Juanes Precisamente No solo Y ustedes saben Conocen las caravanas Que se hacen Desde Desde Laredo Perdón Hasta Guanajuato Donde se van escoltando Pero aún así Pues tenemos que dar La certeza A la seguridad Que cuando se muevan Adentro del estado Porque la verdad Esas caravanas Llegan a un punto A San Felipe Silao Y luego ya se dispersan Cada quien va para su pueblo Cada quien va para su comunidad Entonces necesitamos garantizarles Que cuando se muevan Precisamente No sean extorsionados Por nuestras propias policías Y por eso es importante Y por eso es importante Para mí Ese tema De las cámaras Porque ahora es más barata La tecnología Yo entiendo Hace 10 años Era carísimo Ponerle una patrulla A una cámara Hoy en día Hasta los trabajos Cada vez son más baratos Es decir Ya tenemos tecnología Más barata No hay pretexto Hay que ponérselos Por eso Este año Vamos a arrancar Con las policías estatales Y yo se los digo Porque espero Que pronto podamos ver Ya el arranque De este operativo Con las cámaras Y bueno No podemos permitir Que sucedan Este tipo de hechos Pero por lo pronto Este Agradecerles La comprensión Tengo que pasar acá Con las otras personas La última pregunta ¿Qué va a pasar Con todos los policías corruptos Si usted va a hacer esto? ¿Va a sacarlos? Al bote No, para sacarlos Porque ese es otro problema Que los cambien de lugar Policías que agarramos Pidiéndole lana A la gente Extorsionándolos Tienen que ir al bote O matándolos Tienen que ir al bote Por mayor razón Tienen que ir al bote Porque finalmente Si no limpiamos Nuestras corporaciones Esto no va a cambiar México Necesitamos empezar Con mano dura Este Yo lo he dicho Hay que ser Este Hay que pagarles También bien A los policías De primer Hay que pagarles bien Y exigirles bien Hay que pagarles bien También jugárnosla Con su familia Pero a los buenos policías Y porque No hay que generalizar No todos son malos Hay gente buena Policías buenos Disculpe una pregunta ¿Por qué la secretaria De seguridad del estado Sofía Declaró Que Leo era un delincuente Que sus compañeros Habían dado debajo A un delincuente Cuando todavía Ni siquiera nosotros Sabíamos que había sucedido Con él Dijo que bala con bala ¿Por qué ella dijo eso Cuando todavía Ni siquiera nosotros Sabemos que era Lo que había sucedido Yo fui a la secretaria Lo que precisamente Les decía Esperen los penitajes Hay que pagar las investigaciones Que luego muchas veces Nos damos a dar opiniones De un lado o de otro Anticipadas Yo los entiendo Ustedes son los familiares Son los familiares Ustedes traen El tema de familiar Pero bueno Yo les he pedido eso En el gobierno del estado A los que se encargan Primero Dejen que se salgan Las investigaciones Para poder Antes de hacer Juzgos de valor Porque yo lo he pedido No se puede criminalizar A las víctimas Hay que revisar Sobre todo Aquí es importante Los contrapesos Las investigaciones autónomas Que nos permiten Esperarse con la verdad Y tomar acciones Como es todas las cámaras Para que esto no vuelva a suceder Señor gobernador Si Los policías de México ¿Para qué están ahí? Para cuidar Para apoyar La ciudadanía ¿Para qué están ahí? ¿Para qué tienen ellos El puesto? La instrucción En el tema de Guanajuato Yo se los he dicho A las policías Yo estoy buscando ¿Cuál es el problema Que tuvimos Que tenemos en Guanajuato? Disminuyó mucho La policía municipal Y creció mucho El ejército Y las policías estatales Cuando Márquez empezó Su sexenio Había 8.500 Policías municipales En todo el estado Cuando terminó Su sexenio Había 5.700 Se dejó de emplear Policías municipales Y se empezó a traer Fuerzas estatales Y federales Yo creo que Esto tiene que ser al revés Las fuerzas federales Y estatales Son para cuidar el territorio La población La tiene que atender La policía municipal Una policía municipal Preparada Para atender al ciudadano Con preparación Con protocolos Porque el ejército La marina No está preparada Para atender a la población Están preparados Para la situación de guerra Entonces Si necesitamos volver A fortalecer A las policías municipales Por eso yo este año Destiné 600 millones de pesos Para fortalecer De capacitación De policías municipales Que tenemos que tener Policías que cada vez Tengan mayor preparación Que cuando tengan Un problema con la ciudadano Sepan atenderlo Sepan trabajar con ellos Tengan protocolos Tengan sus cámaras Estén bien vigilados Pero también Si queremos policías mejores Hay que pagarles mejores Porque un policía No sé Pueblo nuevo Gana 4 mil pesos al mes Y 5 mil pesos al mes Pues con eso ¿Qué le vas a pedir? Que tenga que Universidad O que no Tienes que pedirles Pagarles mejor Y pedirles mayor capacitación Que estén preparados Es un círculo vicioso Hay que romperlo Y hay que apostarle Con los alcaldes Yo les he dicho A los alcaldes No se me hagan guajes A los alcaldes Métanle lana A sus policías municipales Porque luego Cobran más predial Cobran esto Y ya traen camioneta nueva Y ya traen el otro Y los policías Andan en un furito O andan Revolve nada Y los delincuentes Andan allá sueltos Con tropononas Y con las plagas Una cosa muy importante También ¿Por qué los policías Andan siempre Cubiertos de la cara? Hemos tenido De hecho Tuve más de 60 policías Asesinados Pongo el caso ahorita Reciente de San Pancho Unos policías municipales Detienen a unos delincuentes En San Francisco del Rincón Los ponen a disposición Y saliendo del turno Los policías Tienen que dejar el arma O sea Salvan desarmados En la carretera De San Pancho de León Nos agarran a tres Y me los acribuyeron A tres policías Cinco policías Renunciaron A raíz de eso Porque cuando los ubican Los delincuentes Ah tú me vas a poner A disposición del juez Ahora después Y acabando el turno Mandan Y los autos Tenemos un problema también De que hay muchas policías Que hacen su trabajo Y que tristemente O lamentablemente También hay que proteger A sus policías Porque como les dice Un policía Que si agarra a un delincuente En cada tema De armas Narcotráfico y demás Pues le va a dar miedo Presentarlo Decirle a toda vez Venganzas Entonces muchos de ellos Andan tapados Pero al final Vuelvo a lo mismo Creo que el tema De las cámaras Suple todo eso Porque finalmente Si un juez Nos ordena Ya tuvimos las cámaras A ver Mándame el directo Patrulla No pones en riesgo La identidad Pero también Tienen la información ahí Inclusive puede quedar Cuando fue amenazado El policía En el caso de San Pancho Que les platico Entonces Hay mucho que trabajar Yo les pido Disculpas Que tengo que Estar Última pregunta ¿Por qué Si los policías Están para cuidarte Ellos supieron Lo que hicieron con él Y por qué no le hablaron A una ambulancia Que fue a levantarlo Después de lo que hicieron ¿Por qué no hubo Un reporte De una persona herida? Todo eso es lo que Hay que investigar Todo eso precisamente Lo que tienen que deslindar Claro Porque no querían Que mi hijo hablara Pero ellos no sabían Que ya había gente Que ya sabía Entonces ellos ¿Por qué no hablaban A una ambulancia? Yo creo que es importante Y sus testimonios También son importantes Yo creo que eso es todo Lo que se tiene Eso precisamente Esas son las dudas Que se tienen que resolver Eso precisamente es lo que Esto que mencionas Es lo que se tiene que Deslindar Y saber Cómo hicieron el reporte Las llamadas Los peritajes Hay que revisarlo Una pregunta Digo yo Ellos eran Seis elementos ¿Por qué Seis no pudieron Detenerlo? ¿Por qué Le escribían Su camioneta? Son seis elementos ¿Podían detenerlo? Esas son las preguntas Repito Las preguntas Que tenemos que resolver A través de las instancias Autónomas Que no dependan Pues de la policía Me explico Que sean autónomas Independientes Que no dependan Ni de mí Como los derechos humanos O sea No depende de mí Yo no pongo el tema De derechos humanos Lo pongo en el Congreso Que lo hagan En otras instancias En base a penitajes En base a consumimientos Y que se llegue a la verdad Como ustedes Otra cosa Es un camino de terror Sería es tierra ¿Qué tanto puede levantar Una camioneta A esa velocidad Y tumbar Tumbar nopales ¿Cómo es posible Que los tumbe Si él ya ha venido Sí Es Tengo una pregunta Yo tengo amigos Que están en La Presidencia O propiedades A mi bien Yo me comunico Con ellos Para ver si Pueden saber Algo del caso Que está pasando Este es el audio Que me mandan A las 10 de la mañana Acabo de confirmar Con Toño El de El de Ministerio Público Y me está comentando Que no está muerto Que los policías Lo están reportando Como vivo todavía Como vivo Este Sí tienen el reporte De una persona Que aparentemente Balearon Los policías Todavía no se Todavía se desconoce La causa Pero Que aparentemente Todavía sigue vivo Que no Lo han Marcado Como ¿Por qué antes Estos audios Aportarlos Para la investigación Ya me estoy comunicando Con mi amigo Pavel Este Y Ahorita me lanzó Para allá En un rato Ok Este es una noticia Bueno Un mensaje Que me mandó Mi amigo Este mensaje Es donde trabaja Es policía ¿Es policía? No No Él es un reporter Ah Es un reporter Tengo amigos En la presidencia Pero Este mensaje Me lo manda A las 10 de la mañana Cuando a él Lo atribillaron A Tirox En la madrugada ¿Por qué a las 10 Todavía tienen el reporte De que está vivo? Si aún así A las 10 Estuviera vivo ¿Por qué? Llevar este testimonio No tuvieron todo ese tiempo Desde el momento Que le dispararon Que ya detuvieron La camioneta Estuvieron que estaba herido No llamaron a una ambulancia Es que precisamente Es lo que tenemos que investigar Por eso es importante Ojalá puedas pedir No importa que haya sido Un criminal La peor persona Que sea Si está herido Si no es el caso Pero a ver Tiene que Necesitamos sus testimonios Por favor Ojalá puedan hacer llegar Sus testimonios De esta persona Que vaya y testifique Precisamente De que A él Le dijo a alguien Que estaba vivo Y por qué no llamaron a la ambulancia Es lo que se tiene que investigar Y si es importante Que aportemos Estas pruebas Estos elementos Para que se esclarezca la verdad Aquí queremos justicia Señor gobernador ¿Qué es lo que queremos? ¡Justicia! Pues Que se aclare Que se cumpla Lo que se cumpla Queremos que se comprometa Aquí Al frente de todos Cuente con nosotros Que vamos a A respetar la investigación Y que sobre todo Es importante Que tengamos Esos elementos de prueba Haganos Llegar esos elementos No solo al gobierno A las instancias investigadas Autónomas Para que se dejo la verdad Yo les ofrezco ¿Usted cree que es justo? Que todos aquí nosotros Estamos llorando La pérdida de nuestros amigos Y los oficiales Que lo hicieron Están tan tranquilos Trabajando Como si nada pasó Por eso es importante Llegar a la verdad Sincero Si están en una Especificación Ella viene desde México Desde México Hasta aquí Para que usted la escuche Porque allá no la escucha Y con todo gusto Y si me da chance Al que termine las reuniones Con todo gusto recibo Yo hoy estoy aquí En la mañana Vuelo a Arizona La información Del tema de los bienes Los compromisos Mándenos esa información Por favor Para la investigación Tenemos medios que creo Que van a llegar hoy Si usted termina Pero lo importante Es que vaya a declarar Esta persona Porque acuérdense Que más allá de lo que Se pueda hablar en medios O aquí Es en el juzgado O donde se está investigando O sea es decir Ahí es donde tenemos Que aportar las pruebas Es importante En los derechos humanos Aquí Para que tengamos eso Para que tengamos Como dice la señora Se llegue a esa justicia Con la investigación Yo agradecerles mucho El espacio La comprensión Yo con todo gusto Soy el gobernador De todos los guantajos Estoy para servirles a ustedes Eso quiero que lo entiendan Y que les quede claro Y para jugármela con ustedes Y que vamos a hacer todo Para que no vuelvan a suceder Casos como este Y que en este caso Se aclaren las cosas Que se aclaren las cosas Y si hay responsabilidades Se tienen que llevar las consecuencias ¿Quiénes son los que deciden? Y esta es otra parte importante ¿Quiénes son los que deciden Que deslindan las responsabilidades Son los jueces Y investigaciones autónomas En las cuales yo confío Porque no dependen De una de las partes Entonces Pues estamos al pendiente Y ojalá Que a través de Juan Hernández Que es el secretario del migrante Me puedan hacer llegar la información Les llegamos a hacer la información El día martes Y estamos para servirlas Pedimos que saquen Si quieres gobernador Me quedo con ellos Mientras tú vas para allá Me quedo con ustedes Señor gobernador Todo eso se está transmitiendo en vivo Y todos aquí Queremos que usted se comprometa Pues ya lo dije ¿Qué es lo que queremos? 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 No queremos todo Póngame el teléfono Vamos a que se lleguen Las últimas consecuencias En la investigación Que se aclare Que se liden responsabilidades Vamos a pasar a la información El día martes Que quedamos Para el tema De las pertenencias Comunicados El día martes Para ver si están En manos del juez Y nos los requiere el juez O ya se pueden liberar Esos temas Por otro lado Que nos hagan llegar La información Que tienen aquí Que lleven A testificar A estas personas ¿Sale? Y necesitamos Que saquen De su trabajo A estas personas Que lo hicieron Porque no queremos Arriesgar O que sigan Haciendo lo mismo Con otras personas Con otras familias Inocentes Y el compromiso De las cámaras Como si nada Y yo ya se los dije En caso De que ya pues Determine las consecuencias No hay suspensión Es Que traguen las consecuencias ¿Sale? No queremos Que estén trabajando Que Dios los bendiga Que pasen buenas tardes Gracias Gracias Mire Él hizo mucho sacrificio Estuvo pagando Su camioneta En pagos Acabándola de pagar Se la destruyeron ¿Dónde quedó su trabajo? ¿Dónde quedó su vida? ¿Su esfuerzo? Ya queremos Que el martes Vamos a ver Este tema Yo veo un vestido de volada Y el martes Ya les tengo La respuesta Del tema de los bienes Si nosotros lo que queremos Nada más es justicia Y que se aclare algo ¿Qué queremos? ¡Justicia! Ponte con nosotros Señora De verdad Nosotros no queremos La violencia Que le dije Esto no va a parar Si no me hacen La pecho Yo voy a seguir Hasta donde Dios me dé licencia Aquí estamos Para servirles ¿Sale? Que Dios los bendiga Gracias 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 Queremos justicia Señor gobernador Que nos tenemos justicia Gracias